RELATOS DE LA NOCHE Circos o parques de atracciones Evidentemente, como cada que publicamos una recopilación temática Sabemos que esto ayudará a que lleguen más y más historias Así que esperamos que sea la primera de varias recopilaciones del tema No dejen de compartirnos su opinión en los comentarios Apaguen la luz, déjense llevar, que están en buenas manos Esto es Relatos de la Noche ¿Qué tanto tiene de sobrenatural lo que estoy a punto de contar? Solo ustedes podrán juzgarlo Pero necesito por fin relatarlo Solo mi familia más cercana sabe de lo que viví Y me atrevo a compartirlo incluso de forma no anónima Y estoy abierto a las preguntas de la gente No hay nada que esconder Yo tenía 14 años cuando una feria se instaló en el pueblo Habían pasado años sin que ninguna lo hiciera Desde que yo era niño Por aquel entonces yo tenía muchos problemas Porque no me llevaba nada bien con la nueva esposa de mi papá Sentía, como quizás muchos podrán entender Que ella estaba intentando ser mi madre Y eso no se lo iba a permitir Empecé a pasar mucho tiempo fuera Todo el que podía Y cuando llegó la feria Y mi papá se topó con algunos de sus trabajadores En la tienda de Don Nacho Los miró con algo de desprecio Al parecer mi papá no tenía buena experiencia Con la gente que trabajaba de esa forma Que recorría pueblos y ciudades Sin asentarse en ningún lugar Decía que huían de algo Y desconfiaba de todos Recuerdo bien que uno de esos días Un viernes a la salida de la escuela Nos encontramos un mimo Y una chica hermosa que hacía malabares Cada uno en una de las salidas de la escuela Hacia la avenida Todos se fueron a ver a la chica Que sigue siendo una de las mujeres más hermosas que he visto Pero por alguna razón Dos o tres chicos y yo Fuimos a ver al mimo Que estaba vestido como un payaso muy extraño Con una especie de ropaje Viejo como medieval Que yo nunca había visto Pero su acto era por completo el de un mimo Con muy pocos movimientos nos hacía reír Un compañero del salón Manu Y yo Fuimos los únicos que nos quedamos Hasta el final de su número Que hasta contaba una historia Era graciosa y triste por momentos Pero Me hizo sentir algo muy extraño Especial Nunca había pensado que con esa actividad Podía transmitir tanto Nunca la había visto como arte Quise acercarme al mimo cuando terminó Pero Manu me ganó Y me dio vergüenza acercarme también Esa tarde cuando Como siempre Me hice de palabras con mi papá Cuando llegó del trabajo Le dije que si pudiera Me iría en la feria Y viviría en ella Que con todo el gusto del mundo Me iría para no volverlo a ver Ándale Vete a pedirles trabajo A ver si te aceptan Dijo mi papá Y yo me salí enojado de la casa La feria se había instalado a unos 4 kilómetros de ahí En un terreno del otro lado del pueblo Y empecé a caminar hacia allá sin pensarlo No sé qué pasaba por mi cabeza No sé si en realidad creí que me iba a acercar a pedirles trabajo o lo que fuera Pero seguí caminando para olvidarme del coraje Para que me dejara de hervir la sangre Se acabaron las últimas casitas del pueblo Y aún me quedaban unos 800 metros de camino hasta llegar a la feria Empezaba a oscurecer Ya para este momento me había arrepentido Pero lo único que quería era llegar ahí Verla Saber cómo vivían ellos antes de abrir al público el día siguiente El sábado A lo lejos se escuchaba el arroyo que corría detrás de la vegetación a mi lado derecho Y entre aquel sonido Escuché algo Un grito Por un momento creía haber escuchado que Alguien pedía ayuda Sentí que alguien caminaba a mi paso por entre las ramas Pero no lo alcanzaba a ver Seguía caminando sin detenerme Lo húmedo de aquella zona hacía que la vegetación fuera muy espesa Así que aunque alguien fuera caminando a unos metros de mí No había forma de que alcanzara a verle Comencé a caminar más despacio A poner atención Pude ver algo moverse entre las ramas Parecía ser aquel sombrero extraño Del mismo que había visto en la escuela Tuve miedo No entendía por qué iría siguiéndome de esa forma espiando Y cuando vi la feria a lo lejos Respondí Caminar Ya estaba cayendo la noche Y me acomodé en medio de ellos para avanzar por ese camino angosto y oscuro Y no entendía cómo me había atrevido a caminar por ahí Conforme avanzaba no dejaba de pensar en el sonido que había escuchado En ese grito ahogado como de auxilio Mi papá me andaba buscando para cuando llegamos al pueblo Y en lugar de regañarme me acompañó con su brazo en mi hombro todo el camino hasta la casa Me hizo sentir Seguro Y quise olvidar aquella experiencia Que sin duda sabía que se iba a volver una historia muy extraña por contar Pero Era mucho más macabra de lo que empezaba a imaginar El lunes me enteré de que Manu Nunca llegó a su casa aquel viernes Me mandaron llamar a la dirección Alguien había dicho que lo vieron conmigo por última vez Justo antes de que nadie supiera de él De que pareciera que se le hubiera tragado la tierra Recordé aquel mimo afuera de la escuela Le dije a la policía todo lo que sabía Y fueron a la feria a preguntar por alguien con aquella descripción Pero no venía ningún mimo en ella Ningún payaso en la feria La chica malabarista aseguró que ella era la única Que había ido aquella tarde a la escuela Para invitarnos a la feria Saludos a toda la comunidad Para contar esta historia he necesitado de la ayuda de varios de mis compañeros de aquel entonces De los que la pasamos Por suerte ya todos conocían su canal Y entendieron mis ganas de compartirla Quería saber si tenía bien todos los detalles Y sobre todo Quería tener la autorización de alguien para contarlo Yo pasé un año genial cuando trabajé en la casa del terror de un parque bastante grande Siendo sincero Yo hubiera preferido al entrar Tener un puesto en alguno de los juegos Que me parecían más divertidos Pero el destino La suerte Me llevó a tener que ponerme un disfraz y asustar a la gente Y conocer ahí algunos de los mejores amigos que he tenido La casa del terror tenía un recorrido específico Una puesta en escena muy bien definida Pero cada que podíamos poníamos de nuestra parte para poder hacerla todavía más aterradora Incluso había gente que iba cada que podía Y puedo asegurarles que siempre se llevaban algún susto distinto A veces nos juntábamos para ver películas de terror raras De esas casi desconocidas Para inspirarnos Para buscar cómo mejorar los escenarios que nos daban Y darle un giro para que la gente nunca supiera qué esperar Cuando nos avisaron que el parque pararía por tiempo indefinido Fue un golpe duro Además de perder el trabajo sabíamos que Probablemente nos estábamos despidiendo de ese grupo de amigos Que estaba terminando una etapa de nuestras vidas Ese último día Antes de terminar Cuando ya estaba cerrada la casa al público Hicimos un recorrido más Como un favor para Carlos La chica que le gustaba Que acaba de entrar a trabajar a una de las cafeterías del parque No había podido conocer el recorrido de terror Y le pidió que se lo mostrara a ella y a su compañera Así que mi amigo nos pidió el favor y evidentemente todos estuvimos de acuerdo en ayudarle Era como una última gran función por uno de los nuestros Así que queríamos hacerla aún más aterradora Mi amigo dejó que ellas se adelantaran a propósito para que vivieran la experiencia a solas Yo pensaba que iba a ser emotivo porque era la última Pero quien ha estado en ese tipo de espectáculos sabe que se te olvida todo el momento de entrar debajo de esa máscara o de ese disfraz y te vuelves tu personaje por un momento Los gritos de terror nos alimentaban Nos hacían saber que lo estábamos haciendo bien Y si ya venían gritando de la zona anterior Sabías que tú tenías que ser todavía más aterrador Escuché los gritos acercarse Las chicas estaban cerca de mi zona Pero luego cambiaron Justo antes de llegar Eran gritos de enojo De reclamo Y lo primero que pensé es que en la oscuridad Mi amigo quizás se había querido aprovechar para meter mano Tocarle la cintura o un poco más O exagerar con un abrazo a la chica Pero inmediatamente pensé que no podía hacer eso Carlos era un gran chico Para nada hubiera intentado una corrientada así Las dos chicas me tomaron algo distraído cuando entraron rápidamente en mi zona Sin gritar y sin voltear a verme Me cruzaron corriendo Y así lo hicieron hasta la salida Carlos entró detrás de ellas Blanquísimo Y me pidió que lo siguiera Nos pidió a todos que lo acompañáramos rápido hasta la salida Desde donde alcanzamos a ver a las chicas corriendo por el pasillo Alejándose de la casa del terror Para salir del parque Ya solo había algunos más haciendo limpieza Pero básicamente Nosotros éramos los últimos trabajadores en el lugar Y ahí estábamos todos Afuera de la casa Nadie hizo nada distinto Preguntó Carlos Nos quedamos callados No entendíamos bien la pregunta Ningún disfraz Ninguna sección Solo quiero cerciorarme antes de decirlo Nadie hizo nada diferente Preguntó de nuevo Preguntó de nuevo Respondimos que no Entró a la casa y entramos todos los demás detrás de él Los efectos seguían encendidos mientras recorríamos las habitaciones vacías Mientras avanzábamos Mientras avanzábamos Nos contó que el papá de la chica que iba con la que le gustaba Había muerto algún tiempo atrás de forma horrible Trabajaba en construcción Y le cayó encima una revolvedora de concreto Se detuvo por un momento Y volvió a preguntarnos muy serio Yo sé que ustedes no sabían nada de esto Pero por favor Díganme si alguien hizo algo distinto hoy En este último recorrido Por favor Todos volvimos a asegurar que no Que lo habíamos hecho como los del resto del día Llegamos a un pasillo de unos 4 metros Muy angosto Ya casi cerca de la zona en la que yo estaba aquella noche Las luces de este lugar tenían que fallar y parpadear Justo cuando la gente entraba en el pasillo Pero no había nadie disfrazado ahí Era una especie de zona de calma Antes de entrar a la siguiente habitación Donde había una chica poseída Nadie estaba aquí No pusieron un muñeco que parecía aplastado aquí Lleno de sangre ¿Nadie lo hizo? Interrumpí a Carlos Le dije que ya habíamos prometido que no Que quizás las chicas habían imaginado algo El miedo, la oscuridad Las luces parpadeando Cualquier cosa pudo haber pasado No No se lo imaginaron Yo también lo vi Nos dijo Cuando ellas pasaron corriendo a la siguiente zona Yo entré y vi como se metía por la puerta del pasillo al personal Por eso les estoy preguntando Si no eran ninguno de nosotros Nos quedamos callados Alguien apagó los efectos Todavía teníamos que dejar todo listo para cerrar Así que nos separamos Algo confundidos Nunca nos había pasado nada Nunca habíamos visto nada raro Y todo fue confusión Y todo fue confusión Apenas unos días después Una amiga se enteró de algo Que podía darle una explicación A aquella visión Y que no tenía nada que ver con aquella chica Ni con su padre Todo había sido una terrible casualidad Uno de los trabajadores Uno de los trabajadores de limpieza Le platicó a mi amiga Del muerto que recorría el parque Arrastrándose con sus brazos Era una visión extraña Que a veces lo mostraba solo de la cintura hacia arriba Y a veces con el cuerpo hecho pedazos Aseguraba que era un trabajador de construcción Que murió en un accidente Cuando se le daban los últimos detalles A la atracción más grande Pero cuya muerte se había ocultado Para no dar la impresión De que el lugar era inseguro Incluso antes de abrirlo Muchos ahí lo habían visto A lo largo de los años Él aseguraba que lo había podido ver En dos ocasiones Pero siempre a lo lejos Parecía no acercarse a la gente Como si no fuera su intención asustar Sin embargo Esto nos provocó indagar más en el tema Cuando todos nos enteramos de aquello Nosotros no teníamos idea Ni de esa ni de ninguna aparición De nada raro Y eso que varias veces nos quedamos Hasta muy noche ahí Saben Lo terrible fue que al platicarlo Al comentarlo con gente muy cercana Nos dimos cuenta de que no era la primera vez Que aquel hombre Aparecía en nuestra casa del terror En ese pasillo en particular Esperando en la oscuridad Comunidad Antes de irnos Tenemos una historia más Te recordamos compartir Esta recopilación de relatos Con alguien que creas Que pueda disfrutarla O que tenga Una historia por contar Esa es la mejor forma De apoyar A este proyecto Sigue Con relatos De la noche Todavía recuerdo con algo de miedo Aquella tarde Mi papá llegó muy emocionado a la casa Y nos llamó a mi hermanito Y a mí Un circo Llegó un circo Decía muy feliz Vamos el domingo Pero ¿Quieren pasar por ahí? Tengo que dejar algo en el trabajo Pero me puedo desviar un momento Vénganse conmigo Los voy a llevar a verlo Nos emocionamos mucho Como él Nunca llegaban los circos ahí Los habíamos visto solo en televisión Aunque Sé que eso es difícil de creer Acompañamos al trabajo a mi papá Donde dejó unas herramientas Y luego nos desviamos un poco De regreso a casa Para poder ver el circo Si tenemos suerte Ya va a estar prendido hoy Para que vean todas las luces Nos decía mi papá Y la sonrisa no se borraba de su cara Pero Espero que me crean lo siguiente Cuando dimos la vuelta En esa calle Donde estaba aquel circo Notamos que todo estaba muy oscuro Ahí no vivía nadie Así que no había luces en la calle Pero además El circo Ya montado Permanecía completamente En penumbras No había Ni una sola luz en él Mi papá se frenó Y avanzó muy despacio Algo confundido Y entonces Mi hermanito preguntó ¿Qué están haciendo? Volteamos hacia donde él señalaba Aquel grupo de personas Pero podíamos ver Todas esas siluetas Claramente definidas Congeladas Y cuando pasamos por la puerta Vimos a una persona Muy de cerca Tan cerca Que notamos Como iba siguiendo Nuestro carro Con la mirada Todavía Todavía puedo cerrar los ojos Y volver a ver Esa escena macabra En mi cabeza No sé si era algún ritual Alguna costumbre Quizás Pero Pero nos asustamos Lo suficiente Como para que mi papá Ya no nos quisiera Llevar a aquel circo Y para que nosotros No tuviéramos ganas De conocer a alguno jamás No quiero decir el nombre Pero La imagen de aquel circo Y aquí muchos Lo van a reconocer Era la de un diablo Hasta el momento No puedo saber siquiera Que hay un circo De nuevo en el pueblo Sin volver a sentir Ese escalofrío Sin volver a sentir